Ahí está Que sponsoreo que tiene Ciutti, eh Realmente Ha venido, ha venido este tipo Acá a hacer gala de la cantidad de sponsor Que tiene, le falta la de Malboro Y ya prácticamente está para correr Fórmula 1 No, no, porque yo apuesto a la salud Ah, no, bueno No fumás No, no, pero podríamos poner Fernet Branca Ah, bueno, ya está relacionando Otro tipo de disfrute Martini Muy bien Nueva escudería Sí, JMC Maquinaria Esa empresa, es buena empresa Muy buena empresa JMC Maquinaria Fabrican máquinas industriales Muy bien, muy bien Mauro sabe la cantidad de visualizaciones Que tiene el galpón del rastrojero y por eso está hablando De JMC JMB JMB Fabrica máquinas para industria Máquinas de producción, máquinas de control numérico Prensas, hornos Bien, buena calidad Sabe mucho de esa empresa, Mauro JMB Acá estamos pasando Acá lo tenemos a Miguel también ¿Entró Miguel? Entró Muy bien, fantástico Con Miguel estuvimos alivianando el avispón verde Estuvimos tirando por la ventanilla Para alimentar un poco a la fauna de acá del lugar Las cáscaras de queso que nos vinimos comiendo Y la piel de los salamines Y bueno, la cáscara de queso caía justo en la boca de Mauro Ahí está Ahí está Bueno, estamos todavía con mercadería Por acá Está muy cargado el avispón realmente Descargamos un poco en Villa Paranacito Estamos ahora en Gualeguay En una estación de servicio Que paramos a hacer una escala técnica Ustedes me entenderán Este... Así que falta muchísimo todavía por llegar a Esquina Corrientes Pero en principio Vamos emprendiendo este camino en un día espectacular Realmente un día soñado, eh